El inglés de los huesos de Benito Lynch. La llegada de Mr. James, o mejor aún, el inglés de los huesos, como lo apodaron todos, provocó en los habitantes del puesto de la estaca la más risueña curiosidad y la más franca chacota. Y por cierto que no era menos, apareció de repente, allá por el bajo de la laguna, jinete en el petiso de los mandados de la estancia, más cargado de bártulos que el imperial de la diligencia, y desplegando al tope de su alta silueta, nítidamente recortada sobre el fondo gris de la tarde lluviosa, un gran paraguas rojo. Bartolo, el hijo del puestero de la estaca, que en ese momento se hallaba en el patio muy cerca de la puerta de la cocina, fue quien lo advirtió primero, y denunció su presencia a grandes gritos. ¡Vean, vean, negra, mamá, caracho, vean! Y manos sobre el vientre y aparrancadas sus piernas de domador congénito, se reía con unas risotadas agudas como relinchos. Al bullicio del chico salieron de la cocina doña Casiana, la madre, Balvina, la hermanita, y por mal nombre, la negra, y Santos Telmo, hijo de otro de los puesteros de la estancia, y gauchito de aspecto retobado que siempre estaba rondando por allí. —¿Qué pasa, che? ¿Por qué llamás? Y fue instantáneo. Tan pronto como recién aparecidos, divisaron a Mr. James, es decir, a aquel bulto absurdo que, coronado por una enorme margarita roja, venía hacia ellos, deslizándose lentamente sobre el tapiz verde sucio del bañado. Todos estallaron en una alegre y recia carcajada. —¿Pero qué es eso? ¡Pero háganme el favor, Virgen Santísima! ¿Pero qué laia de hombre es ese? —Doña Casiana, tan seria y malhumorada, de ordinario, se veía como una risa nerviosa, incontenible, que hacía sacudir toda su carne a la manera como sacude al trote el flácido hijar de los vacunos y la misma negra comunicada, trastornada sin duda por el general Alboroso. —Llegó a decir Santos Telmos que estaba a su lado a quien le tenía negada el habla desde hacía días por cargoso y por sonso, que Mr. James parecía el mismo diablo al drede. —Pero al fin, la risa tuvo que ceder a su puesto a una impresión de verdadero asombro. Aquel mozo rubio, seco y largo, como una tacuara, era nada menos que un sabio. Así lo decía, sin vuelta de hoja, el administrador en una carta que el recién llegado acababa de exhibir al puestero, y en la que se ordenaba a éste alojase a Mr. James Gray de la manera más cómoda que fuera posible y la auxiliara en toda la forma, pues debía realizar importantes excavaciones de carácter científico en la playa de la laguna, de los toros. —Está bueno, ¿y qué es lo que va a hacer en la laguna, don, si puede saberse? Y al decir esto, el viejo gaucho le reliaba la malicia en los ojillos grises. —¡Y irá a bañarse, pues! —apuntó alevosamente Santos Telmo, para hacer gracia a la negra, tentada a tal punto de risa que para no estallar tenía que oprimir con sus dientecillos el extremo suelto del pañuelo. —¡Mi trabaja! —contestó Mr. James, sin comprender la mofa. —¡Mi busca huesas antiguos, viejas, viejas! —¿Dice que anda buscando viejas? —¡Cállate, hombre! —respondió entonces el puestero, interesado. —¡Cállate un poco! Y prosiguió formal. —¡Ah! ¡Ah! Usted va a acabar, ¿no? Para sacar hueso de indio. De esas huesamentas que hay sepultadas en la playa, ¿no? —¡Yes! Huesas india. Mis busca para mí llevar para un museo. —¡Yes! —¡Está bueno, está bueno! —¡Oh! Lo que es huesamentas no le van a faltar. —¡Vea! Cuando baja la laguna saben andar las calaveras, la sancina, mondando por la playa. —¡Oh, yes! —¡Very well! —¡Mi precisa! Muchos de esos calaveros, Doña Cassiana, creyó oportuno intervenir. —¡Vea, don señor! —¡James Gray! —¡Vea, don James Gray! —Yo no sé qué comodidades estará hecho usted. Estará acostumbrado o estará hecho usted. El patrón lo manda, es cierto, pero como nosotros somos pobres, ¿quién sabe si podremos atenderlo a satisfacción en nuestros ranchos? —¡Oh, señora! Mi acostumbrado, mi come, mi dorme, linda nomás en todas partes. Y sonreía amablemente, inclinándose como una pérdida ante la robusta dueña de la casa que, algo ruborizada y con la cara partida de risa, se limpiaba maquinalmente las manos en su delantal azul cuadriculado. —Bueno, entonces pase nomás si gusta. Y aunque las comodidades de la casa no eran muchas, el ingenio de sus habitantes y, por una parte, la sencillez del viajero por la otra, solucionaron fácilmente el problema de su alojamiento. El ángulo más apartado del rancho, que sería la cocina, sería de cocina y que a la sazón ocupaba una gran pila de cueros lanares, resultó, en opinión general, el más adecuado para el objeto. Y el mismo Mr. James se encargó de dirigir al arreglo que la negra y Bartolo realizaron como una diversión. A cada frase entrevesada del inglés, la risa de la moza se desgranaba en un trino agudo y sonoro y frecuentemente ella y su hermano tenían que dejarse caer sobre la pila de cueros. Con lo que estaban formando un tabique, porque le faltaban las fuerzas. ¡Qué carnaval de hombre! ¡Qué cosa más divertida! Sin embargo, Mr. James no parecía incomodarse por aquella descarada chacota. Al contrario, sus pequeños ojos de azul profundísimo miraban complacidos la sana alegría de los dos muchachos. Y a cada nueva carcajada de la moza, un moín travieso venía a acentuar por espacio de un segundo aquella leve sonrisa que estaba como estereotipada en sus labios finos. Mientras tanto, desde la puerta del rancho, Santos Telmo, una mano en la cadera y el rebenque colgando del meñique, contemplaba la escena entre grave y risueño. Y de buena gana hubiese ofrecido su ayuda a los muchachos, pero no se atrevía por temor a una mala respuesta de la negra en presencia de aquel extraño. O como si la oyera, no, no quiero nada con usted, salga de aquí. Y él, una vez más, tendría que reírse, que disimular, y que tragarse aquel ultraje, como ya se había tragado tantos otros en el espacio de tres años que llevaba a rondar aquella prenda. Pobre Santos Telmo, su amor, sin fortuna, era el ludibrio de todos, el más conocido en el pago de la laguna de los toros, y que los médanos blancos, y, sin embargo, él continuaba aún en su empeño, sordo a las burlas que oía zumbar en torno como manganjes invisibles, sin conmoverse en apariencia por los desaires de la muchacha, cada vez más aguerrida y envalentonada por el ejercicio de la práctica cruel. Antes, al principio, Santos Telmos, en la integridad de sus dignidades del pretendiente, discutía y peleaba con la muchacha, trataba de imponérsele, pero como para todos esos desplantes, es necesaria una base con la que no contaba Santos Telmos, la del ascendiente amoroso. Poco a poco tuvo que ir cediendo, y conformándose con todo hasta llegar a la miserable situación de mendigo pasional en la que se hallaba. Ah, recordaba muy bien los comienzos de su importunio, porque ella antes no era así, por cierto. Fue una tarde de verano tan hermosa, cuanto era necesario, para hacer más rudo el contraste con la negra desolación de su espíritu. Se estaban peleando, como otras veces, por una futilería, por una tontería, y sin embargo, tanto se excitó al cabo de la pelea, que con sus gritos atrajo la atención del padre, que la llamaba muy serio desde la puerta de la cocina. Nunca supo Santos Telmo lo que el viejo puestero de la estancia diría o aconsejaría en aquella ocasión a la muchacha. Pero la verdad es que, a raíz de la breve conferencia que ella volvió, con ella, volvió al lado del mozo, que la aguardaba inquieto, castigándose una bota con la azotera del rebenque, y le dijo resuelta, ve a Santos, yo estoy cansada, yo no quiero saber nada con usted, ¿me ha entendido? Él sintió, al oírla, como un calor interno, como que se le retorcian las entrañas, al igual que esas achuras frescas, puestas en contacto directo con las brasas. ¿Por qué? atinó al decir al cabo, con la cara verdosa de angustia. ¿Por qué, Balvina? Pero ella agresiva, rebosante, de feroz egoísmo juvenil, le ratificó silabeando, porque sí, porque usted no me gusta, por lo que ya le he dicho mil veces, porque no quiero saber nada con usted. Después, él estuvo una semana sin allegarse al puesto de la estaca, una semana entera, interminable de ansiedad, de angustia, en la que pensó cien veces en degollarse, hasta que por último no pudo más, y volvió, volvió con un gran envoltorio de tortas, con azúcar negra, compradas en la pulpería de San Luis, y que la moza aceptó complacida, y saboreó sin el menor escrúpulo, sin el menor reproche de su moral primitiva, mientras él, Santos Telmo, la miraba de esos layos, unas veces con los ojos de perro, y otras con ojos de tigre, y después ocurrió lo que lógicamente tenía que acontecer, Santos Telmo es vencido, pero no resignado, sigue visitando el puesto, y haciendo a la negra una corte tan humilde, y silenciosa, como esa que hacen los canes, al asador puesto a la lumbre, y así, por si acaso, en un momento dado, llegaba a olvidarse de la situación, por consecuencia de alguna familiaridad de la moza, el contacto casi diario, ella se encargaba bien de recordársela sin eufemismo, así por ejemplo, decía la negra, como me gustaría dir alguna vez a Buenos Aires, y él entonces, después de meditar un instante con las cejas contrariadas, murmuraba mirándola con ojos de reproche, oh, si usted hubiera querido, y luego, en brusca, en brusca transición, y en tono lastimero, por qué no me quiere Balbina un poco, por lo general, la moza no se dignaba a contestarle, pero otras veces fastidiada por aquella insistencia llorona, la replicaba agresiva, oh, no sea pavo, ¿quiere? pero Balbina, oh, qué fastidio, no sea sonso, se le he dicho, y el pobre santo estelmo avergonzado, se callaba entonces, girando en torno suyo, los ojos cautelosos y sombríos, para ver si alguno oyó el ultraje, otras veces, su imponencia irritaba al mozo, y le volvía impertinente, con lo que daba oportunidad a la muchacha, para hacer gala, de la imprudencia, con que aprovechaba sus ventajas, la negra cosía junto a la puerta, dando la espalda al interior de la cocina, en donde el santo estelmo, estaba inmóvil sentado en un banquito, en donde doña Cassiana, se movía en el trajín de las sus ollas, rezongando contra el humo, de la abisnaga húmeda, de pronto, santo estelmo, llamaba en voz baja con un suspiro, Balbina, Balbina, pero la moza, incomovible, seguía cosiendo, entonces, él después de insistir sin resultado, por un largo rato, tomaba del suelo un cascotito, y se lo arrojaba suavemente, Balbina, Balbina, y así, otro y otro, indefectiblemente, entre el tercero y el cuarto cascotito, la niña, enojada, arrebolada, arrebolado el rostro, se volvía, bruscamente, hacia santo estelmo, a ver, hombre, no sea sonso, a ver si deja de embromar, no sea mala, y los ojos del mozo, entre doloridos y amargados, buscaban a pesar de todo, el nuevo cascotito, para rogárselo a la negra, a veces, doña Casiana intervenía, a ver, santos, no me la fastidie, ya sabe cómo es la negra, déjelo, mamá, que es un sonso, parece mentira, que haya hombres tan sonsos, y mientras la moza, volvía a inclinar su cabecita de negras, y relucientes crenchas, sobre la blanca costura, y mientras doña Casiana hundía el cucharón en la olla, para revolver el guiso, gorgoteante, santos telmos, con una sonrisa triste, en los labios pálidos, se ponía a jugar con el cascotito, arrojándolo con la palma de la mano, y tratando de recibirlo en el dorso de la misma, y viceversa, esta era la verdadera situación de santos telmos, en el momento de la llegada del inglés de los huesos, el puesto de la estancia, y sin embargo, la tarde anterior, interrogado sobre la marcha, de sus celebérrimos amores, por su amigo de Olindo Gómez, le había confiado muy serio, y lindo nomás, ya vendrá, no sabes que ayer me mandó, a que le trujese de San Luis, un carretel de hilo blanco, era alimentado sin duda, por tales esperanzas, que santos telmos, seguía allí junto a la puerta, mientras la moza, riendo como una chicuela, disponía al albergue del extraño huésped, para la puerta, y ver, mientras la salva, las manups, que sonuras, se sneakers, ahí me mandó,